A partir del 6 de enero vamos a empezar con lo que serían las actividades específicas que tienen que ver con la colonia de vacaciones del Jardín Correcamino, desde el 6 de enero hasta el último día de febrero, que creo que es 28 aproximadamente. No obstante, ya están abiertas las inscripciones, es decir, algunos papás se han acercado al jardín para consultar los horarios, los costos, todo el trámite que hay que hacer para la inscripción y tenemos una demanda bastante importante en diciembre de papás que como que de alguna manera se anticipan al periodo estival y bueno, quieren que sus niños tengan un espacio en el jardín para poder participar de la colonia de vacaciones. Esto es independiente de que niños hayan venido durante el año, sino que la colonia es algo aparte, se pueden sumar chicos nuevos. Exactamente, esto es independiente, de hecho hay chiquitos que vienen durante todo el año que continúan en las vacaciones en el periodo de colonia y hay otros chiquitos que se agregan o hermanitos de los nenes que están que bueno, terminaron el ciclo lectivo en el nivel inicial por ejemplo y en el verano vienen y con los hermanos más chiquititos y también vienen a la colonia de vacaciones. ¿Hay algún cupo limitado? Bueno, nosotros en este momento estamos trabajando con aproximadamente 50 niños de los cuales están repartidos tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde. Se trata de brindar una atención totalmente personalizada, cada uno de los niños están divididos en salitas por edades, ¿no es cierto? Y más o menos ese es el cupo que nosotros manejamos para el verano. Por ahí hay que tener en cuenta que también muchos papás tienen vacaciones, entonces es como que ese número va rotando, no es siempre fijo. Entonces sí, no tenemos un cupo de decir bueno, hasta acá llegamos porque gracias a Dios va variando e inclusive los turnos también, ya sea el turno de la mañana, participar de las actividades de colonia o por la tarde. ¿Qué tipo de actividades se realizan en la colonia de vacaciones? Porque sabemos que son actividades un poco más recreativas, diferentes a las que los niños realizan durante el año. Exactamente, justamente es un espacio que tratamos de aprovechar al máximo todo lo que es actividades al aire libre, juegos con agua, juegos con barro, juegos con arena, el tema de trasvasar, el tema de apilar, de construir, de trabajar por ahí, muchas veces con material descartable, que los chicos reciclan, o les damos otra resignificación a los materiales. También se siguen haciendo algunas actividades grafoplásticas, por ejemplo, pero se van cambiando los soportes con distintos tipos de papeles o, por ejemplo, lluvia de papel de diarios, armado de avioncitos, de barquitos, cosas para poner en el agua. Es decir, se realizan todo ese tipo de actividades, pero con la impronta de que se pueden hacer al aire libre. Los chicos se pueden desplazar por el patio del jardín, algunos se meten a las piletitas, porque tenemos las piletas también para los chicos. Y este es un dato importante porque todos los años es como que los papás nos dicen que está muy buena esta idea. De hecho, la colonia de vacaciones está pensada para los más chiquititos. Yo quiero recordar que el Jardín Correcaminos trabaja con niños a partir de los tres meses de edad hasta los cuatro años. Entonces, muchas veces esa franja etaria, desde los tres meses, no digo un chiquito de esa edad, pero por ahí un niño de un año, de dos años, que es más difícil que pueda asistir a un club si no va acompañado de los papás, ¿verdad? Entonces, en este sentido, Correcaminos pensó la colonia de vacaciones para los más chiquititos, para que puedan realizar todo tipo de actividades. ¿Los horarios de la colonia van a ser flexibles, tanto en enero como en febrero, y el horario es determinado? Sí, los vamos a informar más adelante, pero por ahora el jardín sigue trabajando a la mañana, a partir de las 7 hasta las 12, y por la tarde de 13.30 a 20 horas. Pero ya después el horario de verano ya se modifica, sobre todo el de la tarde. Bueno, para los papás que quieran inscribir a sus chicos, ¿cómo deben hacer? Se tienen que acercar aquí al jardín, les damos una fichita de inscripción, pueden acercarse inclusive previamente para informarse, para conocer las instalaciones del jardín. Esto es importante, que la familia se acerque y que vea dónde va a dejar el niño. Consultar todo tipo de cuestiones referidas al cuidado del niño, a la protección del niño, y también en cuanto a las actividades que va a ir realizando. Completan una fichita, nos acercan unos datos personales del niño, y con eso se paga la inscripción y con eso ya el niño puede ingresar al jardín.